Mi amado Arcángel Miguel, ¿qué mensaje tienes en estos momentos para los Libras? Ya sabéis que podéis pedir protección al Arcángel Miguel en estos momentos frente a todo aquello que os preocupa, pero sobre todo pues más o menos os va a decir en estos momentos también esta energía, que es lo que os está preocupando, claro, y la energía que estáis viviendo también. Bien, Libra, ¿sientes que tus deseos van lentos o que parece que por mucho que hagas nunca llegan? No os preocupéis, todo llega. Los deseos son como una cadena de acontecimientos. En sus eslabones van grabadas las esperanzas que llegan a tu corazón. Vive con esa esperanza. Bueno, Libra, quizás a veces os sentís que todo avanza muy lentamente, que por mucho que hagáis en la vida o como emprendáis las cosas, pues nunca llega aquello a vuestras vidas que queréis que llegue, pero no os preocupéis, os lo están diciendo aquí. Tenéis que comprender que los deseos son como una cadena de acontecimientos y en sus eslabones van grabadas las esperanzas que llegan a los corazones, sobre todo. Vive con esa esperanza que hay en cada eslabón de la cadena, en cada proceso de la vida, sobre todo, porque todo llega. No os preocupéis en estos momentos por lo que estéis pasando, porque todo llega. Sea bueno o malo, todo llega. La oración del Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, gracias por cuidar de mi casa y de sus habitantes. Te pido que apostes unos ángeles de la guarda a cada puerta y cada ventana para garantizar nuestra seguridad. Gracias por mantener mis finanzas, para que pueda pagar fácilmente mi alquiler, a mis acreedores y mis impuestos. Bueno, pues estáis viviendo sobre todo un momento, Libra, que estos maravillosos ángeles, sobre todo el Arcángel Miguel, están protegiendo lo que es vuestra casa, vuestra familia, sobre todo para que no os falte lo básico para vivir, sobre todo para pagar esas facturas, para tener para comer, para tener para lo básico, como bien dice aquí. Pero sobre todo que tenéis la protección del Arcángel Miguel y de los ángeles en vuestro hogar y hacia vuestros familiares también. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.